Buenas tardes, buenas tardes, te saluda a tu amigo y servidor de siempre, Dimas El Salvador, que tal, como están, como están, un saludo y bendiciones para todos los que nos ven en cualquier parte del mundo. En esta oportunidad traemos algo muy especial para Mita, yo sé de que de verdad ellas necesitan cualquier cosita, cualquier cosita que les sirva. Y por supuesto, entonces traerles este cubre cama, esta cosita, para tu cama. Vi que ayer andaban viendo a ver si conseguían algo así y, verdad, me vino a la mente de que podíamos, verdad, ayudar con, colaborar con algo de esta manera, ¿verdad? Y aquí está, Mita. ¿Crees que te gusta, Mita? Sí, mire, qué bello, ¿verdad? Qué belleza. Esto es bello, mire. Qué lindo, guau, guau, excelente, 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 está bien, bonita. Está bonita. Y está nueva, realmente, ¿verdad? Porque solo la he tenido guardadita. Sí, sí, la he tenido guardadita. Qué belleza. Cosita que mi hermana me traía. Qué lindo. Y las guardaba porque aquí hace mucho calor, ¿verdad? Eso. Para un regalito para ellos. Sí, ahora, como cubre cama. Excelente, queda bien. Qué lindo, qué excelente. Queda frío, frío, bastante frío. Excelente. Qué bien suavecita. Qué bella, sí. Bien útil. Sí, sí. Bien útil. ¿Qué nos puede decir, Mita? Muchas gracias por la ayuda que nos regalaron. Ya. Qué lindo. Y no van a aguantar frío. No, sí, verdad. Van a estar calientitos. Y otro regalito. Dice la palabra de Dios de que Él va a dar bendición hasta que sobre y abunde. Y ahora le está cayendo bendición hasta que se está sobrando. Amén, aleluya. Gloria a Dios, sí. Qué bello. Mira, José, mi mamá me ha hecho la bendición de eso. Qué linda. Cuando vino la mamá de ella. Qué linda. Le trajo la bendición. Mi madre. Qué bella. Sí, la bendición de una madre es especial. Es para siempre. Mi madre. Qué belleza. Y vos estás tratando de luchar para ayudarte. Sí, qué lindo. Qué belleza. No es fácil, no es fácil. Yo te digo. Yo le quiero ayudar a ella. Yo le quiero ayudar a ella. No más que, sí, me está en mi trabajo. Le tienes que ayudar por su niña. Sí, sí. Esa poquito, pero le doy. Mira, y ya andan en la puerta de arreglarte de los dientes. Sí. Ya, va. Está bien, hasta ahí quedémonos. Que me quiera arreglar ese diente. Sí. Y capta este. Y te lo van a dejar de chivo. Qué bueno, que nos alegra. Bueno, si nosotros en nuestro canal sale alguien, ¿verdad? Sí, con quien te quiere ayudar. Yo te aviso, ¿verdad? Ya me tomé la pastilla para por mi niña. Si te sale por otro canal, otra. Niña o no me entiendes. O sea, que en las ensillas tenés problemas con los dientes. Me duele la vida. Ah, ya, ya. Y tenías dolor de eso o te dolía el cuerpo también? No, ya, el dolor de cuerpo, de estómago, de cabeza. No sé, ya me tomé de mi medicina. Ya te levantaste, pa. Ya estás, ya estás, este, con ganas de ir a bailar. Sí. ¿Verdad? Eran niñas como, como eran niñas. No, no. Ya, y el señor te habló, el señor de que estaba. Sí, sí. Ah, me dio que ya me he conocido a tu lado, ¿verdad? Bueno, muéstrale ahí a Anita cómo le quedaron las... Sí, qué excelente. Y cómo tiene algunas cositas. Sí, qué lindo, qué belleza. Vean, qué bonito le dejó Don Dimas El Salvador. El líder solo tiene, necesita tener más ordenadito para que le quepan más. Vaya, mira, vamos a regalar esta carterita tal que le sirve a Anita. Qué lindo. Mira. Qué bella, y una carterita para Anita. Qué linda, miren. Sí. Qué linda. Así es de que vamos... Hoy va a andar bien coqueta. Vamos a hacer en la cama. ¿Qué es lo que nos la ponemos? Colóquenla en la cama para que le quede bonita. Hay que ayudarle a arreglar. Sí. Y aquí está esta. Ya está, ya anda, ya anda, este, precisa. Dice, precisa. Que ya quiere ir. ¿Ya se iba? Sí. Encima de esa otra. Encima de esa otra. Solo para que le quede. En la cama. Y a mí me gusta hacer práctico. Sí, cabale. Encima de la otra. Encima de la otra. Para que vean cómo le queda y cómo... Para que lo modele. Está bien, yo ahí te puedo enfocarnos. Sí, sí, sí. Miren, señores, agarragan la punta. Esta, ah, y esta es la que tiene la virgen. Sí, mire, qué linda. Te la calaste, yo no sabía que era la virgen la que traía. Es la madre, mire, qué belleza. Te van a decir, te llevaste la de la virgen. Pero bueno. La va a dejar. Es para ella. Es una bendición para ella. Es una bendición para ella. Qué linda, mire. Cuidado, cuidado. Aquí está la virgen. Si no me muero. Me tiene que quedar eternamente. Mire, qué lindo. Tienes que decir. No. Este me lo regaló un youtuber. Un youtuber que... Bien buena gente. Y hasta me trajo a la virgen. No se dio cuenta que la virgen agarró. Sí, que no. Tiene la virgen una para que te bendiga. Para que lo bendiga. Para que lo bendiga más la madre. Mire, qué lindo. No lo hace, no es cosa de uno. Sí, no, ya ellos. Cosa de Dios. Mire, qué linda. Mire, está bien. Le da todo, sí. Salve vos que la puedes poner en la pared así, extendida. Para que ella también quede como imagen. ¿Ah, sí? Ahora, te queda bien, extendida que se vea cabal. Qué linda. Gracias. Sí, le va a quedar bonito, ¿verdad? Pues excelente. Yo aquí le poné un... Ah, de cortina. Ajá, también aquí. Solo que no le vas a hacer hoy. Ajá. Eso si no. Solo la garra de las puntas. No, la roja. La roja que se... Ah, vale. Sí, no le vas a hacer... Si esta la ocupas de cortina o algo así, nunca le vas a hacer hoy. Y si la pones, ves la que quede viendo para afuera. Ajá. Y le combina con la pared y todo. Mire, qué bonito. Ay, de verdad. Qué bonito, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo combina. Sí. Ha quedado bien para ella. Quizás quería venir la virgen, ¿verdad? Sí, sí. Mire, qué belleza. Yo no sabía que era la virgen. Imaginé cómo joya despistada. No sabía que la virgen me traje. Vaya, mire, qué lindo. Y aquí pensé que la virgen había quedado en otra parte. Sí, mire. Y aquí se vino con ellos. Aquí se vino con ella. Quería estar con ella para darle la santa bendición, vea, a nuestra madre. No es cosa nuestra, es cosa de Dios. No, cosa de ellos, ¿sí? Así que la bendición viene de Dios. Nunca te olvides de Dios. Sí, siempre. El colchón se separa un poquito para meterla de allá. Meterla de allá. El colchón se separa un poco. Va, allá, mire. Así. Estirala, ahí la estiramos. Vaya, te mita, te mita que nunca he arreglado camita. Eso. Sí, nunca está en medio, va a mitad. Eso, ajá. Cabal. Qué bien bonita quedó. Eso. Esto me lo enseñó, esto me lo enseñó mi ex-mujer. Ya. A la cual le agradezco. Ella se ponía aquí. Y tenía una gran... Ajá, para arreglar las camas. Para arreglar las cosas. Qué linda. Sí, aquí, aquí. Les acabo unas boladas aquí. Ay, qué bonita, sí. Sí. Bueno. Miren qué chivo le ha quedado esto. Qué bonito. Qué bendición, Dios mío. Sí, qué lindo, qué lindo. Gracias, sí. Lo que vas a hacer es lo siguiente. No la quites. Vos vas a venir con la vea y le vas a decir... Permite papacito para acá. Eso. Eso. Aquí vamos a estar calientitos. Eso. Sí. Sí, qué chivo. Y usted ya hace su descanso aquí. Se queda, don Dimas. Descansando un ratito. Qué lindo, sí. Yo solo para que haya andado... Sí, mire qué bonito. Le quedó bien. Y Anita contenta, ¿verdad? Porque, mire, la bendición le llueve. Bendición a ella. Hasta nos peleamos por... Sí, es bueno que entre todos. Un poquito cada uno. Estamos tratando de ver... Sí, todos, todos. Todos. Es bueno. La colaboración viene. Respeto para todos. Para los demás youtubers, mi respeto también, ¿verdad? Así es de que estamos tratando de ver si le conseguimos, por medio de mi canal y de mis suscriptores, una refrigeradora chiquita. Chiquita, ¿no? Excelente. No grande. No grande. Excelente. Porque no queremos que jales mucha en mi vida y te vayan a estar fregando. Una pequeña para que guardes tus cositas de comer y que no se te arruinan. Cabal, excelente. Para estar completa. Para que esté completa. Qué linda. ¿Pasta unos minutos llevamos? No estaba grabando. No, cómo no, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? Ajá. Nueve. Ocho y... Vale, ok. Vamos a terminar con los pies. Todo está, ¿verdad? Completo, completo. Completo, mire qué lindo, la cocina. Excelente. Que se mantenga acerrita. Aquí no hay problema, ¿no? Aquí se está masticando el... Esto, ¿ve? Con la pared, ¿ve? ¿Ve? Ajá. Hay que tener cuidado porque... Eso, arriba tiene que quedar. No se debe masticar con la pared. Sí. Se machuca. Está ya cortándola y le va a dar una fuga. Y esto va a reventar. Esto tiene que estar abajo cuando no se ocupa. Ajá. Abájelo. Oiga, con un trapito húmedo usted va a limpiarla todos los días. La cocina y si es posible le puede poner un trapito mojado encima. De allí le puede poner un trapo mojado. Ajá. Verdad, para que le ayude. No, porque los dos. De agua. Mojado. Sí, guacal con agua. No, trapo. La cocina ya está bien sucia. Bien sucia. Sí, está ya. Es de limpiarla un poquito. Tiene que ser más ordenada porque, ¿ves? El papel mojado, ¿ves? Ajá. No. Tienen que tener ese orden. Para aquí, mire, aquí le va a servir. Ven, ven. Aquí, ven. Tienen que pasar al limpiarla un poquito. Sí, esto no. Pero tiene que estar vaciado para que la gente que venga no la moleste. Para que la cocina le dure más. Si no es, rápido le va a joder y va a decir, no servía. No, está bonita y está excelente esa. Así como vemos que va. Ya llegamos. No las vean. Ok. Muy buenas tardes. Un placer haber compartido con ustedes. En verdad, estamos acá en el cuarto de Anita. Le trajimos su colchita bien bonita. No me imaginé que era la virgen. Qué lindo. Qué lindo. No sabía que era la virgen lo que le traje. Qué bello. Miren, viene la bendición para ella. Qué lindo. Para nosotros. Para nosotros, gracias. Ha sido un placer. Mucho gusto. Nos vamos a ver en un próximo video. Si Dios lo permite, vamos a hacer musiquita por ahí. A grabar musiquita para llevarles entretenimiento. O baile por ahí. A ver a quién también entrevistamos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Salud. Despido a ustedes. Gracias, gracias. A todos. Bendiciones. Feliz día. ¿Verdad? Comenten si les gusta toda esta ayuda que hace Don Dimas El Salvador. Y suscríbanse. Y denle like y comenten. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Chao. De la vida que hace tú. Espíritas. Tículas. Espíritas. Espíritas. Gracias.